¿Qué es lo que te haces? No, no te haces el micrófono que te haces. ¿Qué es lo que te haces? No tenía nada. No te haces el micrófono de este perro. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué se queda? Bien. Si, va a estar bueno porque le puedo poner el pinión 17 Y ahora me parece que... ¡Sale! ¡Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Sale! ¡Ja ja 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 ja! La pizca, la pizca, la pizca, la pizca No puedo hacer mas, que ven, la pizca Si se ha hecho con el chado Raaaaaaaaaaaaaaa ¡Ja ja 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 ja! y ahí vamos se sale de nada en la caída la prueba este es B-6 y todo B-6 de hecho lo prefiero de hecho lo prefiero ya te voy a ir poniéndote el tamaño el tema de tener que soldar con que quede 3, 4 tornillas no vayas eso es lo único que no basta Gracias.